Yengel está enojada Yengel está enojada conmigo Esa es la carita de enojada Porque no quiero bailar Con ella Y no se ríe sin ganas Que bonita Toma Estoy enojada Cuentolico Dijo el tolico Dijo el tolico Mira a mi me dijo mi papá Que esa es la tranza Si la tranza es Ese local se ve para la reconciliación Es la buena De donde eres Cuentolico Montelei Montelei